Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí con otro vídeo que os aseguro que este vídeo os va a encantar si bien conforme Android ha ido evolucionando desde aquí a Android 1.6 se ha ido superando en versiones y ahora tenemos la versión Android 6.0 que la verdad es una pasada la versión de Android 6.0 más Marlowe o incluso la versión de Android Lollipop ya ha transformado por completo el sistema operativo Android si bien hay aplicaciones como por ejemplo el dialer o los contactos que no han evolucionado demasiado si bien se le ha lavado la cara y son mucho más funcionales como podéis ver aquí no son para mí no están a la altura de las principales novedades del sistema operativo Android y deja mucho aunque son mucho más funcionales al principio eso cabe quiero dejar claro pues deja mucho que desear es por eso que hoy os traigo una aplicación que os va a hacer olvidar tanto el dialer de vuestro Android o sea la aplicación marcación de vuestro Android como la aplicación contactos bien la aplicación es una aplicación que podemos descargar de manera totalmente gratuita en el Play Store de Google o sea Google Play la tienda de aplicaciones oficiales para Android la cual se llama Drupe Contactos y Marcadores es una aplicación totalmente gratuita sin costos integrados en la aplicación o sea pagos integrados en la aplicación y bueno es una aplicación que nos ofrece una manera muy distinta de gestionar nuestros contactos a la vez que es una aplicación bastante liviana ya que tan solo pesa 12 MB una vez instalada la vamos a abrir y nos va a salir aquí un pequeño tutorial que nos explica más o menos lo que tenemos que hacer vamos a tener que habilitar las notificaciones y dar permiso para que acceda a nuestros contactos bien como veis aquí la aplicación voy a salirme al home de mi Android yo ya podría eliminar estas dos aplicaciones de aquí desde mi dock ya que todo lo voy a gestionar con estos a ver si lo cojo bien con estos tres puntitos que puedo poner en el lugar que me apetezca y me plazca según mi comodidad bien clicando en estos puntitos simplemente haciendo así un sweep de derecha a izquierda nos va a salir nuestros contactos que por defecto nos van a salir nuestros favoritos como veis aquí tenemos nuestros contactos favoritos que pasa que yo pico aquí al contacto y no sucede nada no puedo hacer ni una llamada ni puedo hacer nada de nada bien como veis vamos a salir otra vez primero nos salen los contactos favoritos lo que tengamos asignado como favoritos si hacemos un sweep hacia la derecha nos va a salir la primera pestaña que aparece aquí que serían todos los contactos como veis aquí podemos acceder a ellos es una aplicación muy buena es muy fluida y si hacemos el sweep al revés volvemos a los favoritos y aquí a las llamadas recientes pues bien como se interactúa con esta aplicación pues muy fácil simplemente tenemos que coger el contacto que queramos y podemos interactuar con todos estos iconos que tenemos aquí así que simplemente adaptando el contacto que queramos al dialer o sea al teléfono vamos a realizar una llamada telefónica si lo desplazamos hacia el icono de mensaje pues vamos a mandar un SMS directo a esa persona si lo desplazamos al icono de telegram pues le vamos a mandar un mensaje vía telegram siempre que esa persona tenga telegram por supuesto si lo desplazamos por ejemplo al icono de WhatsApp como veis aquí simplemente al ponerlo encima vamos a hacerlo bien simplemente al ponerlo encima se va a abrir la aplicación de WhatsApp con la persona en concreto el chat conversación que tengamos con ella como veis es muy funcional una de las cosas que me gusta mucho de la aplicación es que por ejemplo cogemos un contacto y aquí tenemos una opción que pone recordatorio si lo subimos hacia ella siempre tenemos que ponerlo bien encima del icono si lo ponemos encima del icono vemos que podemos añadir un recordatorio especial por ejemplo aquí pone el teléfono tal y podemos insertar una descripción para el recordatorio por ejemplo acuérdate de llamar hoy aquí podríamos por ejemplo llamada para que no se me olvide llamar entonces aquí podríamos hoy por ejemplo y manipularíamos desde aquí a las 16.50 podemos ponerle mañana, mediodía o tarde le damos a añadir recordatorio y ya se nos guarda el recordatorio la misma aplicación nos va a recordar que tenemos que hacer esa llamada por ejemplo otra de las cosas que es interesante podemos mandar un tweet a esa persona poniéndolo encima podemos mandar un mensaje de correo electrónico si tenemos más de un correo electrónico asignado a esta persona pues lógicamente nos va a preguntar cuál es el correo que queremos utilizar y simplemente si solo tuviéramos uno hubiera salido esta pantalla directamente desde la cual vamos a poder mandar un correo electrónico directamente a la persona vamos a descartar el correo y lo dicho simplemente desplazando y aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos instaladas por ejemplo si cojo el icono y lo pongo aquí encima del icono de llamada de whatsapp pues ahora lógicamente estará haciendo una llamada de whatsapp pero directamente voy a colgar ya veis que es una manera muy distinta de interactuar con nuestros contactos un dialer, una agenda de contactos mucho más visual mucho más intuitiva y mucho más podemos interactuar mucho más con ella y con todas nuestras aplicaciones asimismo también podemos ver la ubicación en el mapa si tenemos la dirección de esa persona agregar un evento iniciar un hangout y bueno muchas cosas aquí tenemos el dialer propio de la aplicación es un dialer inteligente el cual simplemente conforme vayamos marcando los números nos va a ir filtrando el número de teléfono y bueno lo dicho así lo vamos a bajar desde aquí tenemos la opción de buscar por palabras una opción muy muy válida y bueno volvemos hacia atrás y desde aquí si clicamos nos vamos a los ajustes de la aplicación donde podemos cambiar el idioma el idioma del teclado numérico que es para buscar con el teclado la vista por defecto que yo la tengo en favoritos pero podemos ponerla simplemente clicando aquí en llamadas recientes o todos los contactos yo lo voy a dejar en favoritos aplicaciones si clicamos en aplicaciones aquí tenemos la lista donde se corta y todas las aplicaciones que tenemos en nuestro Android habilitadas simplemente si queremos por ejemplo subir una de la lista para arriba por ejemplo vamos a poner aquí y la pondremos donde nosotros queramos y la siguiente de la lista se pasará a segundo plano bueno a segundo plano a la segunda línea que habéis visto antes como veis esto lo vamos a configurar de esta manera otra opción que tiene muy buena es la opción de temas al entrar por primera vez en temas se va a descargar un archivo zip y que nos va a incorporar todos estos temas yo lo he puesto en tema black por defecto viene en el tema me parece que es grey o blue bueno es igual vamos a poner el tema por ejemplo Valentine Day simplemente con clicar encima del tema si nos vamos a ir para atrás vemos como el tema ya ha cambiado por completo y bueno esto es lo que nos ofrece como veis aquí esta sería la segunda línea que es desde aquí donde está el corte si nos vamos aquí a aplicaciones como veis el corte está en recordatorios todas estas aplicaciones que están aquí más difuminadas son las que nos aparecerían en la segunda línea vamos a ir para atrás y por último cabe destacar que por ejemplo aquí nos dice como podemos llamar a la aplicación o sea lanzar a Drup y tenemos por los puntos arrastrables por puntos invisibles por botón de inicio o sin disparador vale vamos a ir hacia atrás y os voy a poner con los puntos que a mi me gusta bastante le hemos entendido vamos hacia atrás y en pantalla bloqueada en pantalla bloqueada elegir el aspecto para la pantalla bloqueada cuando tenemos nuestro Android bloqueado pues podemos poner lo que se nos muestre por ejemplo en puntos contactos en mini contactos o deshabilitado también tenemos la sugerencia de contactos habilitada y soporte para doble SIM si tenemos un terminal como en este caso doble SIM pues nos va a acceder a las dos tarjetas SIM doble pulsación sobre los contactos elija la acción a realizar al pulsar dos veces sobre el icono de un contacto esto es muy bueno porque por ejemplo podemos hacerlo para llamar simplemente cuando desliciamos la lista nos hagan los contactos haciendo doble toque en el contacto deseado va a hacer una llamada directa o por ejemplo podemos configurarlo para editar el contacto o rehacer la última acción que hayamos hecho con el contacto o incluso poner ninguna vamos a darle hacia atrás y desplazamiento de pulgar activa una acción sin hacer todo el movimiento si está usando tu móvil con el con solo el pulgar le damos aquí se va a habilitar no sé exactamente lo que hace esto pero bueno después lo voy a investigar y aquí la orientación cambiar el lado de los contactos y las acciones y las acciones recordar cumpleaños y aquí tenemos una acción de configuraciones avanzadas donde podemos bloquear la posición de los contactos resultados de la búsqueda de acuerdo al uso animar acciones bloquear posición de puntos para no poder moverlos por ejemplo esto es interesante conocerlo encontrar contactos sin un número telefónico usar fuentes grandes para gente que tiene problemas de vista mostrar primer apellido zona táctil de puntos ocultar puntos tras el teclado bueno un montón de cosas que nos permite esta aplicación una de las cosas que también podemos hacer es limpiar el historial reciente y para que lo veáis para que la aplicación funcione tenemos que ir a acceso a notificaciones donde tenemos que conceder permiso a Drupe una vez tengamos esto ya nos va a funcionar perfectamente Drupe y lo vamos a tener perfectamente habilitado para hacer cualquier acción que consideremos oportuna por ejemplo vamos a probar lo que os he dicho antes abro o sea si clico dos veces lógicamente ahora me iría a hacer una llamada como en mi zona no tengo cobertura pues la llamada no se está realizando como es lógico vamos a abrir de nuevo los contactos veis que es muy rápida la aplicación me voy a ir por ejemplo aquí y me voy a ir de nuevo a Whatsapp y veis como rápidamente se abre la conversación de Whatsapp y podemos interactuar con esta persona ya os digo que es una aplicación muy buena se llama Drupe tenemos Dialed tenemos contactos una manera muy distinta y más avanzada y más funcional de interactuar con todos nuestros contactos y poder pasar del teclado Dialed y contactos propios que tengamos instalados en nuestro terminal Android Dialed Dialed